No me llores, no me vayas a hacer Llorar a mí Dame, dame tu mano Tengalo mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, rincorriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiraré Suena tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y despido para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Tengalo mi niña, quiero Ven comiendo a mí Déjame que te diga saber que te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Gracias por ver el video.